Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, los martes musicales. Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Vamos a dar comienzo este año a las actividades culturales de este espacio que ya lleva 10 años de estar apostándole a divulgar, a difundir la cultura musical popular latinoamericana y del Caribe con énfasis en músicas regionales de Colombia. Así que hoy vamos a tener una noche inolvidable. Bien, muchas gracias por acompañarnos para arrancar este año. Les decía que estas actividades se hacen usualmente cada 15 días. Yo les voy a mandar por correo, por Facebook. Las personas que estén interesadas en asistir acá, los invito para que ingresen a la red social Facebook. Allí hay un grupo que se llama Martes Musicales. Se inscriben y yo les envío la invitación. Eso es todo. Vamos a dar comienzo. Esta es una actividad de tipo académico, cultural, artística. Hemos invitado para el día de hoy para socializar y compartir sus propuestas musicales. Hoy hemos invitado a la agrupación K.U., una agrupación nueva. Vamos a dar una foto. Y voy aquí con nuestro amigo coleccionista Meloma, nuestro percusionista Rubén Toledo. Chéver Rubén. Muchachos, muy bien, gracias por acompañarnos. Y tenemos un invitado especial, súper especial, un gran amigo. Siempre hemos dicho que el hecho de que él haya nacido en Caracas, ya lo consideramos bogotano, colombiano. ¡Joel Márquez! Es un pana, una gran persona, uno de los mejores percusionistas que tenemos en el Cajibe. Ya lo van a ver, muy virtuoso, extraordinario. Ojalá que nos acompañe unos días más por aquí. Claro que sí, claro que sí. Chéver, bueno. Suena, ¿no? Sí, suena. Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, entonces, la idea es que hagamos un... La actividad que vamos a hacer es un concierto tipo didáctico. Ustedes pueden preguntarle a los expositores acerca de asuntos técnicos, o sea, bueno, el recorrido musical. Joel nos va a compartir sus experiencias, cómo se hace un solo, asuntos musicales y otras cositas. De manera que mil gracias por su asistencia. Vamos a recibir entonces al Grupo Tabú con Joel Márquez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!